El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, ha visitado este martes el municipio de La Muela. Tras mantener una reunión con la alcaldesa de la localidad zaragozana, Marisol Auret, han visitado el centro polideportivo en donde ha asegurado que la situación actual es muy complicada. La verdad es que la situación es preocupante, la situación es difícil. El conjunto de la deuda supera los 25 millones teniendo en cuenta la propia realidad del ayuntamiento y las sociedades públicas. Estamos buscando fórmulas de colaboración desde la institución provincial y el ayuntamiento para ver cómo podemos ir desbloqueando y haciendo viable el funcionamiento normal y ordinario del ayuntamiento. La alcaldesa ha acompañado al presidente y le ha puesto al día de los aspectos más urgentes y problemáticos. En este sentido, ha señalado que la herencia recibida por la anterior corporación no es la más adecuada. Ha dejado una herencia que la vamos a tener que ir diluyendo poquito a poco. Sí, bien es cierto que tenemos muchas ganas de trabajar y estamos trabajando con mucho tesón y entusiasmo, pero bueno, estamos solamente a cinco meses de las elecciones pasadas y la verdad es que, pues bueno, creemos que de momento es poco tiempo. Luz María Beamonte ha declarado que el anterior ayuntamiento de La Muela prácticamente no tenía relación con la Diputación Provincial, situación que intentarán solventar en el futuro.